El objetivo de todos los que estamos aquí es que la siniestralidad sea una siniestralidad cero. Y todo lo que tengamos que hacer para evitar cualquier tipo de daño, de accidente, de perjuicio contra la salud o del fallecimiento de los hombres y mujeres de nuestra tierra en el ámbito laboral, tenemos la obligación de hacerlo. No es menos importante, también se ha dicho aquí, que este acuerdo se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2020. Y es un marco estratégico que fija objetivos que están consensuados a nivel nacional entre los representantes de los empresarios, de los trabajadores y también la Administración. Y, por lo tanto, estos objetivos fijados en el ámbito nacional han sido trasladados a nuestro ámbito, a nuestro ámbito regional, por los representantes de todos los agentes sociales. Es una buena noticia porque destina una importante cantidad de recursos públicos, más de 9.220.000 euros, precisamente, a la lucha contra los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Y lo hace en tres años para trabajar todos juntos en este ámbito.